¿Cómo estamos? ¿Cómo está llegando el equipo Hernán? Muy bien, espectacular. ¿Están con chances ustedes también con esa posibilidad? Sí, sí, sí. Fue algo que alguna vez acá en el aeropuerto nos lo dijiste Hernán, que siempre había que pelear por algo y mira, están pronto a los sudamericanos. Sin duda, sin duda. Este es el último partido del grupo y bueno, vamos con mucha esperanza como siempre. ¿Algo que decirle a la hinchada a Hernán? Como venimos haciendo, partido a partido, dejando todo, es lo más importante. Creo que la actitud la demostramos en todos los partidos y bueno, eso es lo que vamos a hacer y vamos a tratar de conseguir un buen resultado. ¿Claro que estamos con el viaje? No.